Hace un tiempo, cuando aún no se quería hablar ni escuchar sobre este tema, algunos acá hemos hecho algunas denuncias que estaban marcando la gravedad de la situación y el camino que se estaban emprendiendo. Y sobre lo lamentable de la situación, o lo trágico, tenemos evidentemente la obligación de intervenir sobre este tema. No se puede combatir ni al narcotráfico ni al EPP con fuerzas que actúan en nombre del Estado, pero son acusadas de corruptas y de violar los derechos humanos. Esa es una contradicción que nos va a llevar a la derrota total. Hoy tenemos en un medio la denuncia de un general de la República. Pero les quiero recordar que hay otras denuncias de violación de derechos humanos y presumiblemente asesinatos de civiles que le involucra a algunos personajes o personeros, o mejor dicho, de las fuerzas de tarea conjunta que no han sido suficientemente investigadas. Hay denuncias de corrupción. Y les quiero hacer acordar a los colegas que asistieron de una situación. Acá se había decidido convocar a una sesión reservada al Ministro del Interior, al Secretario de la Senap, al Ministro de Defensa. Estuvieron acá, sentados exactamente ahí en la mesa de la Comisión Directiva. Reunión reservada. Y nos hemos hecho públicos, porque obviamente el carácter reservado nos obliga a una responsabilidad en la administración de la información. Pero hoy les quiero recordar a los colegas que particularmente teniendo la información que hoy se publica, yo le pregunté a los ministros ¿qué sabían ellos de la amenaza de muerte de un efectivo importante de la Policía Nacional? Una amenaza de muerte al oficial Piñanes. Ninguno de los tres, ninguno de los dos ministros, ni el secretario quiso asumir la responsabilidad de la respuesta y tuvo que asumir la respuesta el vocero de prensa que estaba sentado exactamente ahí atrás. dijo que algún conocimiento tenía pero en detalles no conocía el tema y que sí efectivamente se iban a interiorizar de la cuestión. Nunca este Senado recibió la respuesta posterior ya a esa cuestión cuando manejábamos exactamente algunas de las preocupaciones del padre del oficial Felicín. En una reunión de la mesa directiva con algunas autoridades y también con el Fiscal General del Estado y el Fiscal General del Estado acompañado de algunos fiscales le volvimos a preguntar si este hecho tanto el asesinato de Escurra como de Piñanes estaba siendo iba a ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Nos dijeron que sí que estaba en una carpeta en investigación. No tenemos ningún resultado ningún resultado. Tenemos, como dije anteriormente el asesinato de civiles como denuncia como denuncia y lo digo en estos términos para ser responsable porque son denuncias que deberían ser investigadas y que la Fiscalía o es lenta evidentemente en su investigación nosotros añadimos lentes vamos a ser claros en este tema y si el Estado no interviene con los organismos competentes por ejemplo el Ministerio Público para incluso regular la actuación de las fuerzas de tareas conjuntas repito yo este concepto el Estado está perdiendo la República y el Estado de Derecho y la Democracia están perdiendo hace poco uno de los fiscales sí se preocupó de secuestrar el libro un libro no sé qué tenía el país el país parecía la época yo puedo interesarme en tener y me gustaría incluso tener y leer ese libro pero la Fiscalía hoy actúa como los tiempos en que se perseguían aquellos libros prohibidos este Senado tiene que actuar Presidente y colegas y tiene que actuar en defensa del Estado de Derecho de la Democracia y de la República y tiene que actuar investigando en lo que le compete no suplantando al Ministerio Público no pero este Senado ha dado autorizaciones incluso cuestionadas y ha dado el presupuesto general correspondiente para la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta yo quisiera ser más preciso en la propuesta y estoy de acuerdo para no tomar decisiones apresuradas que esto se estudie en la Comisión de Asuntos Constitucionales y también se estudie en la Comisión de Derechos Humanos que es donde corresponde que se va a estudiar la formación de una Comisión Senatorial de Investigación sobre la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta que implique básicamente dos elementos principales corrupción y violación de los derechos humanos y claro la responsabilidad en el crimen por supuesto ¿verdad? entonces para ser serios responsables y no tomar decisiones apresuradas pero sabiendo de que el Senado tiene que tomar una decisión sobre este tema quiero apoyar que ambas comisiones estudien eleven una propuesta a este Pleno de manera a que ya que hay aparentemente y repito aparentemente instituciones que o no investigan o se complican tal vez no las instituciones algunas personas como ciertos fiscales según existen denuncias es necesario que investiguen entonces la bancada del Frente Guasú apoya esta idea pero hacerlo de manera correcta de manera institucional y esperemos que estas dos comisiones oportunamente y si es posible en la próxima sesión nos dé una opinión sobre la formación de una comisión senatorial de esta manera a iniciar los controles institucionales que si le compete al Congreso muchas gracias